Hola, soy Nacho Yorca, soy el presidente provincial de Cofadía de Pescador de Alicante. Cuando iba al mar, veía que cogíamos la basura, la echábamos, y decía que tontería, ¿no? O sea, ¿por qué la echabas? Lo iban a echar. Claro, activamente el tema de la contaminación no estaba tan viejo como ahora. Bueno, pues al final, si dejamos que esto vaya adelante, pues al final llegará un momento que será inviable, ¿no? Es decir, habrá más contaminación, cada vez las aguas serán más contaminadas, cada vez habrán menos peces. Siempre nos dicen que la culpa siempre es del pescador, ¿no? Yo pienso que pensamos que la contaminación tiene algo que ver también con el tema de una disminución de la pesca. Una idea, bueno, empecé a convencer a los pescadores y la verdad es que, bueno, a lo primero, bueno, pues había gente que un poco reacia, ¿no? Es decir, oye, ¿por qué tenemos que hacer esto, no? ¿Qué nos costaba hacer así al mar o hacerlo así a un contenedor? Claro, necesitábamos el apoyo de alguien como COASGO o COEMBEZ para poder esos residuos traerlos a tierra porque no los gestionaban. Y de ahí, bueno, se fueron uniendo y, bueno, a día de hoy hemos recogido ya 700 zonas de basura. Hombre, evidentemente lo de los pescadores es, nosotros, lo bien digo, lo de los pescadores es seguir viviendo del mar. O sea, seguir pescando, seguir, seguir, como lo han hecho nuestros antepasados. Entonces, el rol de los maineros, no solo del Mediterráneo, sería de todo el mundo, debía ser el mismo. Es decir, o sea, estamos limpiando nuestro hábitat, estamos limpiando nuestra casa. Personalmente, más que nada, es porque yo luché por esto para que el mar estuviera mejor y no solo pensando en mí, sino en los que vienen detrás. Es decir, mi padre ni me dejó el mar para pescar y yo también le he que dejar a las próximas generaciones el mar en unas buenas condiciones. Entonces, fue un poco como decir, yo vivo de lo que hay dentro y hay que limpiarlo y nosotros tenemos que limpiar lo nuestro, que es lo que no hay que comer. Los pescadores pensamos que si no cuidamos lo nuestro, no vamos a tener vida mañana. Entonces, poco el mensaje es que intenten hacerlo por todos los países, que intenten de alguna manera evitar que esa basura vaya al mar y que intenten, por favor, que nos siga la tradición y que sigamos pescando una pesca sostenible y apoyarnos para que esto sea así.